Soy Alberto Sardiñas y sigo recorriendo los pasillos de My Cosmetic Surgery conociendo pacientes que ya han pasado por procedimientos como por ejemplo Lili Bell. ¿Cómo estás Lili Bell? De lo más bien, gracias. Tengo entendido que tienes 24 horas de haberte hecho tu cirugía. Gracias mismo. ¿Y qué tal la recuperación? De lo más bien, me siento de verdad de lo mejor. ¿Qué tipo de cirugía te hiciste si nos quieres contar, por supuesto? Me hice una lipo con fat transfer. Una lipo con fat transfer. ¿Y tú creías que ibas a estar tan bien a las 24 horas? En realidad me imaginé algo peor. ¿De verdad? Te lo imaginaste mucho peor y resultó funcionando de lo más bien. Sí, la verdad me siento de lo más bien. Y háblame un poquito de la atención que tuviste antes de la cirugía, del personal, de los doctores, de las enfermeras. Bueno, el trato fue espectacular. Me encantó como me trató todo el mundo, muy cariñoso. La verdad que sí. ¿Valió la pena? ¿Te alegras de haber tomado la decisión de ir para acá? Por eso volví, porque ya me había hecho los senos aquí hace dos años y volví de nuevo. ¡Qué bueno! Oye, me alegro muchísimo. ¿Cómo te enteraste por primera vez acerca de My Cosmetic Surgery? Por el televisor. Por la televisión. Excelente. Y ahora, ¿qué le dirías tú a la gente que todavía no ha tomado la decisión de hacerse alguno de los procedimientos que ofrecen por acá? Bueno, les recomiendo que vengan a esta clínica. De verdad que es súper. Todo el mundo es maravilloso. Y que vengan. Que no se van a arrepentir de venir. Excelente. Oye, los mejores doctores, número uno, en seguridad para el paciente. ¿Y te sabes la canción o no? Sí, claro que sí. ¿Qué dice? 305-264-9636. 305-264-9636. Es My Cosmetic Surgery. Felicidades. Gracias. Y yo sé que te estás viendo ya de maravilla. Muchas gracias. 305-264-9636.